Fue un acto en Zarauz donde el proceso de convergencia fue vivido muy intensamente por sus participantes hace 25 años y hemos querido celebrarlo en esta plaza para compartirlo con toda la ciudadanía. Nuestra sede actual era la antigua sede de Euskadi Coesquerra y fue la que pasó a ser la Casa del Pueblo, sede del Partido Socialista de Euskadi y Euskadi Coesquerra, aunque ha conservado el nombre de Eskerto que ya, y así le seguimos llamando, es el lugar de la izquierda, es un nombre muy bonito que ha quedado ya así recogido como nombre en Euskera para las Casas del Pueblo. Zarosko Eskerto Kira, askotan, etortzen ziren Euskadico Esquerraren liderrak, beraien artean Mario naindia, oso apreciatua zena. Hortaz, fede mandezaken naizetani es bizi procesu guzti hori, baina horrela kontatu dute nire lagunea, kemenza otzen. Hoy celebramos aquel proceso de convergencia en el que Mario naindia creía y del que fue uno de sus principales impulsores, junto con otros líderes de Euskadi Coesquerra como Juan Mario y Vandrés. Creo que es importante reconocer la valiente evolución de las personas que conformaban Euskadi Coesquerra, quienes pasaron de la pertenencia a ETA a formar un partido político y, por último, a abandonar las tesis nacionalistas y a converger con un partido socialista vasco y no nacionalista. Y eso ocurrió porque sus protagonistas priorizaron el progresismo y la socialdemocracia frente a las posturas identitarias que colocan la construcción nacional por delante de cualquier otra consideración. Los líderes del Partido Socialista de Euskadi coincidieron en la importancia de priorizar la fusión de las fuerzas vascas de izquierda para superar cualquier confrontación entre socialistas y hacer causa común. Ogeita bosturte eta gero, el karretaratze hori ospatzen dugu. Eskertiarren batura funtsezkoa delako, ongizate estatua mantendu eta idea atzerakoei eta segregacionistei aurre egiteko. Hace 25 años, el Eskertoki pasó a ser la sede de todos los socialistas de Zarauz y por extensión de todos los socialistas vascos. Nuestra sede, como todas las casas del pueblo en Euskadi, ha resistido los ataques de los totalitarios y ha permanecido siempre abierta. Gure agrupazioa oso errotuta dago sarautzen. Talde Euskalduna da eta Euskaltzalea. Nun, Euskeraz eta Gasteleraz, itzegiten den, konplesuri gabe eta imposaketari gabe. Agrupazio txikia da, baina gizon eta emakume handiz osatua. Oso arro sentitzen naiz bere idazkari nagusia izateaz. Gure agarri. Atsera sede, asociación Saspi Cultura del Carteá. Que organiza eventos abiertos a todas las personas progresistas que queren compartir con nosotros. Tambien es un lugar de encuentro para simpatizantes y afiliados, aficionados a una buena comida entre amigos en su sociedad gastronómica. El Saspi y el Eskertoki siempre han sido espacios abiertos. Puntos de encuentro de personas aficionadas a la cultura, amantes del diálogo político y del pensamiento libre. Y también, en los años más duros del terrorismo, un lugar de refugio para muchas personas sin importar su ideología política. Gracias. Hemos tenido representación municipal en el Ayuntamiento de Zarau desde las primeras elecciones democráticas, primero con los dos partidos por separado y luego ya en convergencia. En el 2007 participamos por primera vez en el Gobierno municipal y ese año nuestro compañero Pachi Lola estuvo a un voto de ser el alcalde de Zarau. Que no se nos olvide. En esta legislatura que acaba en mayo volvemos a formar parte del Gobierno municipal. Estamos contribuyendo a mejorar la calidad de vida de nuestros compañeros de Zarau, de nuestros ciudadanos zarostarras. Y nos sentimos muy orgullosos del trabajo que estamos realizando. Realmente, el Partido Socialista es un partido de Gobierno, esté donde esté, en Zarau, en Bilbao o en Sevilla. Aunque estemos en la oposición, también, incluso, mantenemos la responsabilidad y la cordura, lejos de las posturas populistas que están tan de moda a izquierda y a derecha últimamente. Hemos puesto en marcha Zarau proyectos tan importantes como la nueva Orrescola, siendo Isabel Celag, consejera de Educación. Las mejoras y las reformas en los centros públicos tienen el sello socialista, porque somos los socialistas quienes siempre hemos apostado por la escuela pública en este pueblo. Y los que hemos defendido sus intereses, que son de todos y de todas. Baita ere, este proyecto batzuk, marchan jarri ditugu. Diru gutxiagorekin, baina garrantzichuak, udal baratzak eta baratz solidario abezala. Gizarte zerbitzuetatik ere, diru laguntza berria, sortu dugu. Zarauzko diru sarrerak murritzak dituzten familiei, argia, gasa, ura eta sabor tasa kordaintzen laguntzeko. Baita IBA ere eta eskolako gastuak. Kolaboramos estrechamente con las ONGs y hemos hecho de Zarauz una ciudad akogedora de refugiados. También hemos reforzado las políticas de igualdad, particularmente con la aprobación de una ordenanza, la segunda en Gipuzkoa, que ya estamos empezando a implementar y que tendrá especial atención, pondrá especial atención a los contratos y a las condiciones salariales de las mujeres. Y pronto tendremos también la Casa de la Mujer, algo de lo que de verdad me siento muy orgullosa. Mañana es el día contra la violencia machista y esperamos que se puedan ejecutar pronto las medidas recogidas en el Pacto de Estado. Es fundamental destinar más recursos a las políticas de igualdad y ayudar a las víctimas de violencia machista, a las mujeres y a sus hijos e hijas. Queremos vivir sin discriminación y sin miedo. Las mujeres queremos vivir en libertad. Desde Agenda 21 vamos a conseguir un Zarauz sin bolsas de plástico, no tengo duda. Y hemos creado el Anillo Verde Azul, un proyecto de contenido medioambiental que está calando con fuerza en la ciudadanía. Hemos comprado terrenos del bosque de la Red Natura 2000, el bosque de Singira, que ya hemos empezado a restaurar desde medioambiente. Y seguimos trabajando para proteger y para cuidar la naturaleza. Igual, claramente os digo que el ímpetu en las políticas medioambientales y de igualdad lleva el sello socialista. Y también os digo que mi compromiso personal y político por la igualdad, la solidaridad y el medioambiente es total. Gracias a la colaboración institucional y a que los socialistas gobernamos en el ayuntamiento, en las diputaciones y en el Gobierno vasco, estamos realizando importantes inversiones en Zarauz. La cubierta del patio de Lizarde y las instalaciones deportivas de Asti, gracias a la subvención de Denis y Chaso. La reforma del Parque de Vista Alegre y de Munchío, con la colaboración del departamento de José Ignacio Asensio, dentro del Anillo. Dentro de poco empezarán también las obras para naturalizar el río Ñurrita, en Irita, de la mano del consejero Iñaki Arriola. Y también empezarán las obras de Rotaberri para prevenir inundaciones, un grave problema para muchas empresas de Zarauz que vamos a solucionar por fin los socialistas. Y también de la mano de Iñaki Arriola y de nuestro compañero Pablo García Estraín, en la dirección de vivienda, se van a construir en Zarauz un total de 135 viviendas de protección, la mayor operación de vivienda pública en los últimos años en nuestro pueblo y una de las más importantes en Euskadi. Entre ellas, 60 apartamentos dotacionales en alquiler para ayudar a los jóvenes a emanciparse. Los socialistas estamos solucionando problemas que hemos sufrido en Zarauz durante años, gracias a que estamos gobernando en todas las instituciones y a que sabemos gestionar. Pero no vale con saber gestionar. Los socialistas, además, ponemos el alma en todo lo que hacemos porque nos mueve un ideal. Somos los socialistas los que lideramos las políticas sociales, las de igualdad y las de medioambiente en Zarauz, en Guipuzkoa y en Euskadi. Estamos contribuyendo a fortalecer esta ciudad de Zarauz como la ciudad sostenible, moderna, solidaria y feminista que imaginamos desde esta agrupación en la anterior campaña electoral. Dijimos que nuestra prioridad eran las personas y en ello estamos. Estamos trabajando con las personas para las personas. Os confieso que disfruto viendo que mi esfuerzo contribuye a la felicidad y al bienestar de mis conciudadanos. Y seguiremos trabajando con la misma fuerza y con la misma valentía para sacar adelante nuestros proyectos. Muchas gracias. Bueno, y esto es un acto político, pero es un tanto diferente a los actos habituales porque es la celebración de un aniversario. Y, bueno, por sus aniversarios evocan recuerdos y emociones. Por eso, hemos querido poner una nota un poco especial, una nota poética en este acto. Y hemos invitado a nuestro compañero Felipe Juaristi para que nos deleite con sus poemas. Felipe. Eguardo y Angusti hoy. Los que me conocéis sabéis que mi especialidad no es la literatura política, sino la poética. Así que va a leer un par de poemas. Uno en euskera y otro en castellano. Oro imenaren aria, Agustin Ibarrolari. Elurraren arrastua uretan galtzen da. Ibai guztiek itxaso badute zehazka. Gizakearen neurriak denborak erabak izenditu. Oro imenaren ari meak eguzkiarekin lozen gaitu. Artelan bat egitea, bai katedrala edo liburua, antziaren aurkako alegena da, naturak lan egiten du eternitataren alde. Eta eternitatea izlazen da zoaiz batean, lurrarik endutako burdina puzka batean, paisai aldazen duen odei batean. Artelana bizizaren keinoa da, denboraren aurpegia errautxe esgarbia. Udazken ekatua gazala usten du kaletan, mendi eta sentimentua kolorez jantzten ditu. Oro imenaren aria tenkazen eta gogorzen da, eriozari mugak jartzen dizkio, den honetxo honetan, gehiago zarrezta din. Artelan altxazen da, orainaren lekuko gisa, eta iraganari begira zendio, ez ezagunari bezala. Artistaren eskoa geroaren horizontera zabalzen dira, bera bezarkazen dute, eta gure izua joan egiten da. El ángulo del valor. Este poema está dedicado a Lías Queregeta. La vida se mide según la intensidad y el deseo de vivir. Así, un instante se convierte en siglo y un siglo pasa, como una riada de caudal incontenible. Poca gente sabe lo que significa vivir, ni tampoco lo que se lleva consigo, la muerte, inevitable a Dios. Pero hay que decidir. Tambien hay que decidir para quién y para qué se vive. Si se vive de verdad o se miente en la vida. Un verdadero artista jamás miente. El dolor y la alegría que le habitan se reflejan en su mirada que forma con su espacio más íntimo un ángulo recto y formal. De ahí nacen las palabras que caen como semillas. Así nacen las imágenes que se fijan como estrellas. El valor del arte se mide en la cantidad de verdad y de vida que transmite el artista. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Y ahora os dejo con Ene Condoza, nuestro secretario general de Guipuzza. Y ahora os dejo con Ene Condoza. Ene Condoza nosotras como si estáb生 de la gente. ninguruan eintzian ta nere txeparian zeon alako pintada bat esatentzuna en San Andrés, bota bandres, ta horregas gobatzen nas, oida oroimenik haundilena, ta gero urteekin, urteekin, urteekin aukeriaukidot gauza asko ulertzeko. La convergencia del Partido Socialista de Euskadi con Euskadi con Esquerra no fue una merasuma de siglas, no nos hizo más largos, nos hizo más fuertes. No fue la suma de dos partidos, de dos grupos, no, era la suma de dos partidos que venían de una tradición política totalmente diferente y que decidieron unirse para hacerse más fuertes, principalmente para dos cosas. La primera, para fortalecer y para promover nuestros ideales y nuestros principios socialistas. Y la segunda, para fortalecer también nuestra identidad vascista. Socialista que era baña Euskalduna que era eta asko tan, asko tan, guk Euskalduna que esgea, esa tenga hecho usted. Pues no, somos socialistas y somos socialistas vascos y por eso también se produjo esa convergencia. Nos sirvió para unirnos y para hacernos más fuerte, sobre todo cuando nos señalaron, cuando nos dijeron que no cabíamos en este país y fuimos fuertes y construimos país. Y ahora que hay algunos partidos políticos que se reivindican como la auténtica izquierda vasca, nos ponemos a reflexionar y a comparar y vemos por un lado a E. H. Bildu que ahora quiere dar una imagen mucho más moderada, mucho más institucional, con sentido de país, pero que no nos podemos olvidar que son los mismos que han estado un montón de décadas justificando la violencia, que son los mismos que nos señalaban, que son los mismos que nos decían que no teníamos sitio en Euskadi aun siendo socialistas y aun siendo vascos. Y estamos nosotros frente a ellos que somos un partido plural, diverso, que sabe converger, que tiende la mano, que nos señala. Somos un partido que construye convivencia, pero sobre todo somos el partido que ha traído la paz a esta tierra. Somos el partido que ha traído la paz a esta tierra. Y por otro lado tenemos al Carrequín Podemos. Empezaron diciendo que no eran ni de izquierdas ni de derechas y que ahora resulta que se reivindican también como la auténtica izquierda vasca. En fin, bueno, siempre es bueno saber dónde se está, ¿no? Y que al final uno aclare un poquito de dónde viene y a dónde va. Está el Carrequín Podemos que tiene decidido desde el minuto uno, no de este ejercicio, sino de la legislatura, que no quiere saber nada de este gobierno, que no quiere aprobar los presupuestos, que cualquier día nos traen al Parlamento Vasco una iniciativa diciendo que es prioridad, pero que luego no meten ni un solo euro a través de las enmiendas para esas cuestiones. Que son un partido que no sabe si va o viene, que un día dice que quiere sostenibilidad y al día siguiente va en contra de todas esas políticas sostenibles que quiere poner en marcha el gobierno. Pues mirad, frente a eso también estamos nosotros, que somos un partido que sabe acordar con el diferente, que somos un partido que pacta, que somos un partido que gobierna con responsabilidad, que tiene sentido de país, que prioriza, que somos un partido que estamos haciendo posible que las pensiones más bajas suban, que el salario mínimo interprofesional suba, que a pesar de ser rojos estamos construyendo la guipuzcoa verde, la guipuzcoa sostenible, que estamos poniendo en marcha políticas culturales, plurales y diversas, que no se miran al ombligo, que estamos haciendo posible que Euskadi sea el mejor escaparate para atraer turismo y para atraer inversiones a Guipuzcoa, a Vizcaya, a Áraba, a Euskadi, que somos un partido, que somos el partido de la mesa de diálogo social, que somos el partido que pone en marcha políticas de alquiler social, que pone en marcha políticas para que los jóvenes puedan tener acceso a una vivienda, que somos la izquierda real, eta arro eta aosen esango det, guba y gerala Euskadico Ezkerra, guba y gerala Euskadico Ezkerra. Hoy celebramos 25 años de una convergencia que creo que supuso un antes y un después en la política vasca. Y los que hoy estamos representando a las siglas del Partido Socialista de Euskadi y Euskadi y Coesquerra en todas las instituciones tenemos la inmensa responsabilidad de continuar con el legado que nos dejaron Ramón, que nos dejó Chiqui, que nos dejó Juan Mari, que nos dejó Mario. Ojalá, ojalá que dentro de otros 25 años, dentro de otros 50, dentro de otros 75, aquellos que nos sigan puedan decir, igual que hoy voy a decir yo, que me siento tremendamente orgulloso de lo que han hecho los míos. y que puedan decir también el día de mañana gora Euskadi Calderdi Socialista, gora Euskadi Esquerra, eta gora Euskadi Socialista. Os dejo con Idoia. Os dejo con Idoia, ojalá que nos dejó cari, de la suma de la izquierda vasca. Porque para un partido como el Socialista, el que más tiempo lleva en esta tierra conquistando derechos y libertades para todos y para todas, es un orgullo recordar que cuando más fuerte ha sido la ciudadanía es cuando los progresistas nos hemos unido para trabajar todos juntos por ella. Pero también cuando hemos tenido la osadía de saber acordar, de saber mojarnos, de saber en qué podemos mejorar la vida de las personas. La izquierda, bien lo sabéis aquí, en Zarauz, siempre ha sido un espacio muy disputado. Y lo que estamos viendo ahora es algo que ya habíamos visto antes, aunque algunos no quieran verlo. Lo novedoso hoy es que es más fácil hacer eslóganes, pero no es nuevo que alguien se autoproclame, como la izquierda pura y única, y que lo que haga además después de haber proclamado con igual énfasis que eso de las izquierdas y las derechas es algo del pasado. Ahí están, ahí están reivindicando el espacio que viene liderando históricamente el Partido Socialista. Y ahí les tenéis pretendiendo negar la realidad, pretendiendo negar que si hoy existe la sanidad y la escuela pública y el modelo de protección social más progresista de toda España, es porque los socialistas hemos sabido comprometernos con la ciudadanía vasca. Que somos los socialistas los que hemos sacado adelante la única ley que desarrolla el derecho a disponer de un techo bajo el que vivir. Y lo único que nos han demostrado saber hacer desde que están en las instituciones es que solo saben hacer titulares, pero que son incapaces de alcanzar acuerdos útiles para mejorar la vida de la ciudadanía vasca. No han alcanzado ninguno. Va a pasar la legislatura y su presencia institucional no servirá para nada. Pero ¿qué os voy a contar a todos vosotros y vosotras? Si hoy estamos celebrando esta convergencia es porque hace 25 años las izquierdas vascas dejamos de abrir trincheras entre nosotros y decidimos sumar las fuerzas del socialismo y las fuerzas de Euskadi-Cosquerra para dar nuevas respuestas a una sociedad que se abría a Europa. Que incorporaba los movimientos asociativos, que se aliaba con ellos para trabajar la justicia social, la lucha contra la desigualdad, la solidaridad y la libertad. Una izquierda que consiguió que nuestros principios se convirtieran en la marca de agua que identificara a Euskadi, a la cabeza del progreso y la cohesión social. Y que lo hizo además sabiendo acordar, sabiendo encontrar aquello que tanto nos une en una sociedad tan inmensamente plural como la nuestra. La izquierda acuerda, pues claro que acuerda, no hay otra vía. La izquierda no se esconde ni busca excusas, ni se escuda en falsos argumentos. La izquierda no se queda con el dedo acusador detectando problemas, sino que se compromete en buscar soluciones. La izquierda se hace preguntas, pero sobre todo nosotros lo que pretendemos es dar respuestas. La izquierda aspira a mejorar las condiciones de vida de la gente, no a quedarse solo en recordarles lo mal que lo están pasando. Y eso es lo que hacemos desde este partido. Bienvenidos quienes se han pasado estos años preguntándose quiénes eran y se reconocen en el espacio de progreso donde llevamos muchísimos años trabajando desde el socialismo. Nosotros no vamos a expedir carnés de izquierdas, pero tampoco vamos a admitir que nadie nos dé ni media lección de qué es ser de izquierdas. Porque nosotros llevamos muchos años de compromiso con la gente en este país, con el compromiso con los más débiles. Creo que en este país, además, andamos sobrados de gente que es experta en pureza ideológica e identitaria. Porque esta también es una característica de las izquierdas aquí. Asumir la pluralidad, reconocerla y gestionarla. Intentar liderar los espacios de encuentro, el de los acuerdos. Intentar influir en todas las políticas públicas que afectan a la vida de todas y todos. Y hacerlo de forma que nadie se sienta excluido. Y son las cosas en las que venimos comprometiéndonos los socialistas vascos históricamente. Y nuestro partido cumple siempre, siempre con aquello que ha suscrito, sin sucumbir nunca a los intentos de anularnos. Y quiero que esto vuelva a quedar claro en un día como hoy. Porque hoy, hace dos años, en el Parlamento Vasco votábamos sí a un acuerdo para Euskadi que tenía como ejes la igualdad para las mujeres, la calidad del empleo y la garantía de los servicios públicos. Votábamos sí a un Gobierno que trabajara para todas las personas en este país sin exclusiones de ningún tipo. Y votábamos sí a abrir un nuevo tiempo de entendimiento entre diferentes, tras casi dos décadas en las que habría sido imposible abrir un espacio compartido entre las distintas formas de ver y sentirnos vascos. Dos años después, tengo que decir que nuestra decisión fue un inmenso acierto. Que ha propiciado un tiempo de tranquilidad en el que enderezar el rumbo de la economía y los derechos sociales. Y que ha evitado que ese Gobierno en el que participábamos se vea siguiendo, siquiera tentado por los cantos de sirena que vienen desde Cataluña. Y visto ese acierto, el Partido Socialista se ratifica en que cumplirá lo acordado. Todo lo acordado, pero nada más que lo acordado. No vamos a jugar con los acuerdos, porque no vamos a jugar con el bienestar y la estabilidad de nuestra gente. Pero si por ese compromiso inequívoco alguien ha querido ignorar la trayectoria histórica de nuestro partido, está claro que se han equivocado. Si alguien ha querido olvidar que nunca vamos a ser nacionalistas, que vamos a seguir siendo socialistas, se ha equivocado. Es la elección libre que tomamos quienes no comulgamos con el catecismo nacionalista y nos comprometimos con proyectos plurales y mestizos, como el del Partido Socialista. Y es lo que llevamos haciendo más tiempo en esta tierra. Es por lo que nos hemos dejado la piel. Por lo que demasiados compañeros también les quitaron la vida, como a Isaías Carrasco. Por defender su pluralidad. Por defender el lugar en el que quepamos también los no nacionalistas. Por defender que aquí se pueda defender el federalismo y el independentismo y que a nadie se le considere mejor o peor vasco por abrazar la causa de una parte. Por defender con claridad que somos igual de vascos, con iguales derechos e iguales obligaciones. No somos los socialistas los que tenemos que tener cuidado cuando hablamos de convivencia. Nuestra posición es muy clara y no somos nosotros los que tenemos que dar explicaciones por las cosas que hacen otros y que no se entienden. Son otros quienes deben explicarse. Porque demasiada gente no entiende ese coro de aplausos al abrazo entre Otegi y Torra. Que no entiende a quienes desde el calor de su cargo institucional dicen sentir envidia de Cataluña. Que no entiende que se propongan para este país un proyecto que establece categorías ciudadanas y que nos proyecta hacia escenarios de división y ruptura de la convivencia. Y mientras esperan las explicaciones de quienes deben darlas, los socialistas nos ocupamos de cuidar esa convivencia, de mimarla, de abrirle paso en este país. Nos ocupamos de ofrecer un proyecto que parta de asumir nuestra pluralidad, de asumir que en Euskadi no todos pensamos igual. Y de repetir sin cansarnos que convivir es que todos quepamos en este país. Que todos podamos hacer cosas tan simples como la de hoy, estar aquí en Zarauz, en esta plaza, dirigiéndome a todos vosotros, sin miedo a nada, como otros han podido hacer siempre. Y que para poder convivir los socialistas, no nos callamos ahora como tampoco nos callamos antes. Gu es gara nacionalistak, socialista gara. Eta azken muturre naño defendatuko dut, dugu euskal gizartearen pluraltasuna eta anistasuna. Azken muturre naño defendatuko dugu desberdinen arteko elkarbisitza. Nik ez dut azalpenik eman behar. Azalpenak eman behar dituzte kintorra txalotzen dutenek. Katalunyaren inbidia dutela esanten dutenek. Horiesek eman behar dituzte azalpenak. Eta ez gu kritikatu. Euskal gizarte, ireki, anitz eta moderno bat defendatxeagatik. Erritar libre sosatutako gizarte bat eraikitxeagatik. Ez nuestro proiecto. Nostro proiecto es sostener un cauce central, el que tenemos ahora en los gobiernos en los que participamos y que queremos proyectar hacia el futuro. Por ese cauce circulan la pluralidad, los derechos sociales, el bienestar y el progreso compartido. Es el espacio en el que cabemos todos y todas. Es nuestra apuesta de ayer, de hoy y de mañana. Porque al fin y al cabo, este partido es un partido de militantes de la libertad, como lo eran quienes propiciaron la convergencia, como lo eran Mario Neindía, Chiqui Venegas, Ramón Jauregui y Juan Mari Bandrés. Un partido para gentes unidas por la misma patria, la que hace un país de iguales. Una sociedad más justa y un proyecto de convivencia entre diferentes. 25 años después, asoman inmensos peligros para nuestro sistema de bienestar. Asoman demasiados fantasmas en Europa y en América que nos recuerdan que la democracia no es irreversible. Que la democracia se invoca para arrasar con ella desde dentro. Con la intensa apelación solo a las mayorías y con el intenso señalamiento de enemigos externos e internos. Con el mal con el que acabar. Asoman demasiadas banderas con las que se tapan los debates necesarios, los debates sobre el futuro de nuestros derechos de ciudadanía. Y ante todo eso, hoy se hace más necesaria que nunca un mensaje que lanzaron las izquierdas vascas al unirse. Que es necesario reforzar el espacio común de los progresistas. Que cuantas más fuerzas sigamos sumando en favor de la igualdad, la solidaridad y la pluralidad, mejor será el futuro de Euskadi. Tenemos mucho que celebrar en un día como hoy. Tenemos que celebrar que este partido está más fuerte y más convencido que nunca de que nuestra apuesta es la apuesta que vale, en la que cabemos todos los ciudadanos de este país. Es que ricas cohetas, Soriona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!